Ninguna persona, por mucho que lo ames, vale tanto, como para que andes llorando, preguntándote por qué no fuiste suficiente, valórate y ámate mucho. En la vida hay mentiras dulces, y verdades amargas, decide tú, para aceptarlas. Ese movimiento sensual, esa vuelvecita sensual, ese movimiento sensual, sensual. El estilo incomparable, de soledad lindo, y los lindos del Perú. ¿Por qué, por qué me haces llorar? ¿Por qué, por qué me haces sufrir? Sabiendo que te quería, pero tú no a mí. Sabiendo que te amaba, heriste mi corazón. Sabiendo que te quería, pero tú no a mí. Sabiendo que te amaba, heriste mi corazón. ¿Por qué, por qué me haces a mí? ¿Por qué, por qué me haces a mí? Cada vez que te enamoré, siempre te arreglé el amor. Sabías que te quería, pero no te importó. Sabías que te amaba, con todo el corazón. ¿Por qué, por qué, por qué me haces a mí? ¿Por qué, Dios mío, dime por qué? Ahora ando perdita, de cantina en cantina. Este licor es la vida, mi suerte es la soledad. Nunca supe, cómo haces un día ser tan fuerte. Hasta que ser fuerte, era la única ocasión que me quedaba. Es la ley de la vida, donde el más fuerte sobrevive. ¿Y ahora cómo dice, cómo dice? Ese movimiento, sensual. Esa movidita, sensual. Ese movimiento, sensual, sensual. ¿Por qué, por qué me haces llorar? ¿Por qué, por qué me haces sufrir? Sabiendo que te quería, pero tú no a mí. Sabiendo que te amaba, heriste mi corazón. Sabiendo que te quería, pero tú no a mí. Sabiendo que te amaba, heriste mi corazón. ¿Por qué, por qué, por qué me haces llorar? ¿Por qué, por qué me haces llorar? Siempre pierdo en el amor Sabías que te quería Pero no te importó Sabías que te amaba Con todo el corazón ¿Por qué? ¿Por qué me pasas a mí? ¿Por qué? Dios mío, dime por qué Ahora ando perdida De cantina en cantina Este licor es la vida Mi suerte es la soledad Hoy quiero tomar Hoy quiero beber Hasta perder la razón Dale con ese rey quinto Jainer lindo Así, así, así Demostrando capacidad Profesionalismo Pastelería fina Pastelería fina ¡Buena! ¡Érlices con Tori! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y así nos vamos por Mamachuco, Salinas Producciones ¡Javier, Benjamín y Daisy Salinas! ¡Gracias!